Bienvenidos a este viaje transformador hacia la riqueza, abundancia y prosperidad. Hoy vamos a explorar la fascinante vida de una figura inspiradora, que ha llevado a millones de personas a alcanzar niveles extraordinarios de éxito. Anthony Robbins, conocido por su destreza en el mundo del desarrollo personal y la motivación, no solo es un orador carismático, sino también un verdadero maestro en transformar vidas. Su historia es la de un joven que, a pesar de las adversidades iniciales, encontró en sí mismo la determinación de cambiar su destino y el de quienes lo rodeaban. El punto de quiebre, una anécdota que cambió todo. Imaginen esto, un joven Tony, apenas en la adolescencia, enfrentando un momento crucial que definiría su futuro. En ese instante, una invitación inesperada lo llevó a un seminario donde presenció un encuentro que lo dejó sin palabras y con la mente en llamas. Una simple pregunta del orador resonó en su interior como un eco poderoso. ¿Qué te detiene? Esa pregunta desencadenó una transformación profunda en Tony. Fue el punto de quiebre que lo llevó a explorar los rincones de su potencial oculto y a descubrir la clave para desbloquear la riqueza, la abundancia y la prosperidad que él y cada uno de nosotros merecemos. A través de años de investigación, estudio y aplicación, Tony desarrolló una metodología que trasciende las limitaciones y nos guía hacia la grandeza. Sus enseñanzas han sido la brújula para líderes emprendedores y soñadores de todo el mundo, inspirándonos a vivir una vida sin límites. La riqueza no solo es el resultado de circunstancias externas, es una manifestación de tu mentalidad y acciones. Comienza por definir claramente tus objetivos financieros y crea un plan con pasos concretos para alcanzarlos. No te limites por creencias autolimitantes. Cultiva una mentalidad de abundancia y enfócate en generar valor para los demás. La clave es la acción constante y consistente. Aprende de tus fracasos y ajusta tu enfoque. A medida que te comprometes con tu crecimiento personal y financiero continuo, estarás en el camino hacia la riqueza económica y el éxito duradero. Recuerda que las enseñanzas de Anthony Robbins se basan en la combinación de una mentalidad positiva, la planificación estratégica y la acción decidida. Estos principios pueden ayudarte a avanzar hacia tus metas financieras y crear una vida de prosperidad. Anthony Robbins es un defensor apasionado del poder de las afirmaciones positivas como una herramienta para influir en la mentalidad y en última instancia, en el éxito en todos los aspectos de la vida, incluida la riqueza económica. Las afirmaciones positivas son declaraciones cortas y poderosas que expresan objetivos, actitudes y creencias positivas en el presente como si ya fueran verdaderas. Aquí te explico cómo Anthony Robbins sugiere utilizarlas. Cambio de creencias limitantes. Robbins cree que muchas personas tienen creencias subconscientes negativas o autolimitantes sobre el dinero y el éxito. Las afirmaciones positivas son utilizadas para reemplazar esas creencias negativas por pensamientos y creencias más positivas y constructivas. Refuerzo de la mentalidad. Según Robbins, nuestras creencias y pensamientos influyen en nuestras acciones y resultados. Las afirmaciones positivas te ayudan a mantener una mentalidad positiva y enfocada, lo que a su vez influye en tus acciones y decisiones en busca de la riqueza. Visualización y manifestación. Robbins sugiere que al combinar afirmaciones positivas con la visualización creativa, puedes crear una imagen mental clara y vivida de tus objetivos financieros. Esta combinación refuerza la sensación de que ya estás experimentando la riqueza, lo que puede aumentar tu confianza y motivación. Repetición consistente. La repetición es esencial en el uso de afirmaciones positivas. Robbins aconseja recitar tus afirmaciones de manera regular, preferiblemente en la mañana y en la noche. La repetición constante ayuda a reforzar las creencias positivas y a internalizarlas en tu mente subconsciente. Emoción y convicción. Robbins enfatiza la importancia de sentir emocionalmente las afirmaciones como si ya fueran realidades. Al recitarlas con emoción y convicción, tu mente subconsciente responde más efectivamente a la nueva programación positiva. Alineación con acciones. No basta solo con repetir afirmaciones. También debes respaldarlas con acciones coherentes. Las afirmaciones positivas te inspiran a tomar medidas en línea con tus objetivos de riqueza, lo que crea un ciclo positivo de pensamientos y acciones. Persistencia. El proceso de reemplazar creencias y patrones negativos con afirmaciones positivas puede llevar tiempo. Robbins enfatiza la importancia de la persistencia y la paciencia para ver resultados duraderos. Anthony Robbins promueve el uso de afirmaciones positivas como una forma de moldear la mentalidad, cambiar las creencias autolimitantes y fomentar un enfoque positivo en la riqueza y el éxito. Integrar afirmaciones positivas en tu rutina diaria puede ser una herramienta poderosa para transformar tu mentalidad financiera y lograr una vida de abundancia. A continuación, te presentamos un conjunto de afirmaciones que tienen el poder de influir positivamente en tu subconsciente. La abundancia fluye naturalmente hacia mí en todas las áreas de mi vida. Estoy en sintonía con las oportunidades que me rodean para crear riqueza. Cada día me acerco más a mi potencial financiero ilimitado. Merezco recibir una abundancia infinita en mi vida. Mi mente está programada para atraer prosperidad en cada momento. Mis acciones están alineadas con mis objetivos financieros y mi visión de abundancia. Confío en mi capacidad para tomar decisiones financieras inteligentes. La riqueza fluye hacia mí de formas esperadas e inesperadas. Estoy rodeado de personas y recursos que me apoyan en mi camino hacia la abundancia. Mi mentalidad positiva es un imán para la riqueza y el éxito. Soy un canal para el flujo constante de riqueza y prosperidad en mi vida. Cada día tomo pasos audaces hacia la creación de mi realidad financiera ideal. Las oportunidades para prosperar están presentes en cada esquina de mi vida. Me permito recibir con gratitud la abundancia que se manifiesta en mi camino. Mi capacidad para generar valor se refleja en mi creciente riqueza. Mis ingresos aumentan constantemente debido a mis esfuerzos y enfoque. Agradezco por todas las bendiciones financieras que ya tengo y por las que están por venir. Mi mentalidad financiera positiva se contagia a aquellos que me rodean. A medida que prospero, también contribuyo al bienestar de los demás. Estoy abierto y receptivo a nuevas formas creativas para generar riqueza. Mis pensamientos y acciones están alineados con la posibilidad de abundancia infinita. La riqueza es mi derecho de nacimiento y la reclamo en mi vida con alegría. Cada día tomo medidas concretas para aumentar mi riqueza y prosperidad. Mis finanzas están en constante equilibrio y crecimiento positivo. Me siento digno y capaz de vivir una vida de abundancia en todos los aspectos. Mi energía positiva atrae situaciones financieras favorables en mi vida. La abundancia es mi estado natural y lo acepto con gratitud. Mis inversiones en mí mismo generan dividendos financieros y personales. Veo oportunidades donde otros ven obstáculos, lo que me permite prosperar. Cada día me despierto con gratitud por la oportunidad de crear una vida abundante. Mi capacidad para generar riqueza es ilimitada y está en constante expansión. Cada día me acerco más a la realización de mis metas financieras. La abundancia fluye hacia mí en cada área de mi vida, incluyendo mis finanzas. Estoy rodeado de oportunidades que me permiten crear riqueza de manera constante. Mi mente está sintonizada con la frecuencia de la prosperidad y el éxito. Las decisiones financieras que tomo son sabias y me conducen hacia la abundancia. Mi capacidad para recibir está en armonía con mi capacidad para dar y crear valor. Estoy en control de mis finanzas y manejo mis recursos de manera eficiente. Cada día estoy más abierto a recibir grandes cantidades de riqueza y prosperidad. Mis acciones diarias me acercan a un nivel más alto de libertad financiera. Las oportunidades de negocio y las ideas innovadoras llegan a mí de manera constante. Confío en mi habilidad para transformar mis sueños en realidades financieras. La riqueza fluye hacia mí de forma constante, permitiéndome vivir una vida plena. Estoy en sintonía con las energías positivas que atraen riqueza y éxito a mi vida. Mi potencial financiero es vasto y estoy dispuesto a explorarlo al máximo. Cada paso que doy me acerca a la vida de prosperidad que merezco y deseo. Agradezco por cada pequeño y grande logro financiero que experimento. Mis pensamientos y creencias están alineados con la visión de riqueza que tengo. Soy un imán para las oportunidades financieras que enriquecen mi vida. Mi compromiso con el aprendizaje y el crecimiento me lleva a la cima de la prosperidad. Me rodeo de personas que comparten mi visión de éxito y me inspiran a crecer. Mi confianza en mí mismo es una fuente constante de empoderamiento financiero. Cada día encuentro nuevas formas de expandir mi influencia y aumentar mis ingresos. Mi actitud positiva hacia el dinero crea un ciclo de prosperidad y crecimiento continuo. Mi enfoque en la abundancia me permite superar cualquier desafío financiero. A través de mis acciones, transformo mis deseos en realidad financiera. Mi conexión con la fuente de toda riqueza me guía hacia oportunidades valiosas. La riqueza es un reflejo de mi valía personal y estoy listo para recibir más. Mis ingresos aumentan con facilidad y fluidez, mejorando mi calidad de vida. A través de mi éxito financiero, impacto positivamente en la vida de los demás. La riqueza es una expresión de mi poder creativo y lo utilizo para impactar positivamente en el mundo. Cada día me abro a nuevas ideas y enfoques que multiplican mis oportunidades financieras. La abundancia es mi estado natural. Y la reclamo con gratitud en todas las áreas de mi vida. Estoy dispuesto a salir de mi zona de confort para atraer la prosperidad que merezco. Mi capacidad para generar valor está en constante evolución y se refleja en mi riqueza. Cada desafío financiero es una oportunidad para aprender, crecer y avanzar hacia el éxito. Agradezco por los recursos y las conexiones que me ayudan a crear una vida abundante. Mi visión clara y enfocada me guía hacia la realización de mis objetivos financieros. Las inversiones que hago en mí mismo generan un retorno duradero en forma de prosperidad. Mi actitud positiva ante el dinero inspira a otros y crea un ciclo de generosidad. Estoy listo para liberar creencias limitantes y permitir que la riqueza fluya en mi vida. Mis ingresos crecen de manera constante porque estoy dispuesto a tomar medidas audaces. La abundancia no es solo para mí, sino que también me permite contribuir al bienestar de otros. A través de la planificación y la ejecución efectiva, atraigo oportunidades financieras significativas. Mi enfoque y la riqueza se refleja en la calidad de vida que estoy construyendo. Cada día tomo decisiones financieras alineadas con mi visión de un futuro próspero. Estoy comprometido con el aprendizaje continuo y la mejora constante de mis habilidades financieras. Mi resiliencia me permite superar obstáculos y mantenerme en el camino hacia la prosperidad. Mi capacidad para manifestar riquezas es un regalo que aprovecho con responsabilidad. Me permito recibir con gratitud las bendiciones financieras que fluyen hacia mí. Mis palabras y pensamientos están en sintonía con la visión de riqueza que estoy creando. Estoy rodeado de abundancia y éxito en todas las áreas, incluyendo mis finanzas. Mi disposición para explorar nuevas oportunidades me permite expandir mi cartera financiera. Mi energía positiva atrae situaciones financieras beneficiosas y relaciones valiosas. Cada paso que doy me acerca a la realización completa de mi potencial financiero. Estoy conectado con el flujo infinito de prosperidad y lo aprovecho en mi vida diaria. Mi enfoque en la riqueza no es egoísta. Es una forma de impactar positivamente en la comunidad. La abundancia que creo en mi vida es una fuente de libertad y posibilidades ilimitadas. A medida que atraigo riqueza, también cultivo una profunda gratitud por cada logro financiero. Mi crecimiento financiero es un testimonio de mi dedicación y compromiso con una vida plena. Recuerda que las afirmaciones positivas son una herramienta poderosa, pero también es importante respaldarlas con acciones concretas, tomando decisiones financieras responsables y siendo creativo en la búsqueda de oportunidades. Si te ha inspirado lo que hemos compartido sobre Anthony Robbins y su transformación, prepárate para sumergirte en estrategias poderosas que pueden cambiar tu vida. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale like si te ha motivado y comparte el video con quienes buscan el éxito. Juntos, construiremos una comunidad de crecimiento. Recuerda, la riqueza está al alcance de todos nosotros y podemos lograrlo juntos. Hasta el próximo video, donde continuaremos explorando el camino hacia el éxito que mereces.